Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un revisador mapa Este mapa también es un tipo sprint race y tal, pero se llama... Dobus Pit Ah bueno, igual me hace Juan, no sabes ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dobus Pit, vale, vale Se llama Dobus Pit Este, pues estamos aquí De hecho el mapa está bastante, bastante genial Lo que pasa es que... Lo que pasa es que justo se me olvidó sin necesidad del móvil Ya Este, sigo con esto Pues el mapa se tiene que jugar en supervivencia y tal Que yo nunca había visto uno de estos mapas que se tuviera que jugar en supervivencia Y está así un poquito difícil eso Pero bueno Este, tomamos esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto Ajá, así Este, bueno pues yo realmente lo voy a hacer una revisión y tal Así que, pues... De hecho ahí dice que morí Este, morí hace nada Este... Pero, pero como ya dije, solo voy a hacer una revisión así que... Voy a, voy a intentar pues completar eso pero, pero si no... O sea, si no lo completo pues ni modo Voy a jugar en creativo y tal para, para, para mostrar cómo es el mapa Que, que es el, que es el punto Como una manzanadora No sé para qué Estos... Estos cerditos Que tiene una poción de oro Que tiene una poción de oro ¿Vale tú? ¿Es aquí? Y yo no me dejes No está Sí Sí Sí, creo que sale una, una bandera Ah, y por aquí arriba Encontramos una, una casa secreta que realmente es una casa troll porque... Ahorita van a ver por qué Uno llega aquí ¿Qué dice? Eh... Encontraste este... Este... El camino secreto para, para esta casa Ahora tienes que volver... A bajar Y... Y... Y divertirte Ok, mira, ahora Ya voy a empezar esto, eh Vale, 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 vale Uno, dos, tres Es que... Es que yo me conozco Sé, 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 sé Que esto no se me da ni un poco ¿Qué me dices? Vale, ahí estoy yo Eh... No solo va a 24 FPS Sino que también me están interrumpiendo todo el rato Y si se escucha algún sonido molesto de fondo Es porque... Esto de los shaders debería ponerlo en... Si se escucha algún sonido molesto de fondo Y ni siquiera son estos shaders Deben de ser los Ultra Este... Es porque... El vecino o la vecina está golpeando la pared Creo que están... Pues no sé qué están poniendo realmente, pero... Que súper molesto Eh... Le di a esto Pero realmente no sé qué hace Así que... Que no tiene mucho... Mucho sentido eso Ah... Hacia allá Vale, vale Ah, ya decía... This way Tengo que... Volver hacia allá ¿Cómo está esto? Ah... Vale... Esto es como un waypoint No... No, no, no... Yo voy a volver aquí donde estaba... Esto y voy a seguir... Sí, sí, sí... ¿Por qué? Porque si estoy regresando acá de momento... Esto no va a ser un video corto como en lo que tengo programado que sea... Tiene una super velocidad... Entonces corro hacia acá... Estoy corriendo tan rápido que... Que todavía no se cargan los chunks del mapa... Es que ese mapa... Pues ya lo jugué... Un poquito... Ajá... Y aquí ya podría saltar... Este... Lo jugué un poquito y tal... Y... Y... Pues realmente se me dio super fatal... Este... Vale, vale... Y aquí aparezco acá... Y pues morí... Morí varias veces... Pero... Pero este otro mapa... O sea... Este nuevo mapa... Este... Lo volví a crear de nuevo porque... Porque había quitado las cosas del... Del... Del cofre, ¿sabes? ¿Qué hace esto? Ahí empiezan a caer los creepers... Por... Los creepers... Después vengo por aquí... Y automáticamente... Me manda a otro lugar, ¿no? Pero por acá... Vale, vale, vale... Aquí casi me caí... Ok... Y aquí sigo con el parkour... Le quería hacer un revisado... A otro mapa... Que también... Se me hizo bastante guay... Eh... Lo que pasa es que tiene... No sé... Como... No... Eh... Bueno... Igual me la estoy jugando... Pero eran como unos... Diez mil bloques de comandos... Este... Bloques de comandos y tal... Y pues me iba súper lento... Esto de Minecraft... O sea... El mapa realmente... Eh... Mola bastante porque... Porque tiene animaciones en... En todo momento... Y también... Prácticamente tú ibas corriendo así... Y iban apareciendo... Al azar este... Estos... Estos... Artificiales y tal... Y ya... Que eso mola pero... Aunque consume muchos recursos... No... Aquí... Vuelvo a subir... No sé por qué dice eso... Vale... Si... Por aquí... Es que... Esto lo tengo que... Completar... Me cago en todo... A ver... La tercera es la vencida... Y si no pues... Igual... Me voy a poner en creativo... Y voy a pasar esa parte... Porque... Que el objetivo es... Mostrar el mapa... No... Uy... 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 Ahí me hago... No completar todo... Porque... A ver... Que hay cosas... Que a mí se me dan... Pero el parkour... No es una de ellas... Paso por acá... Debería tomarme... Otra posición de velocidad... Y una meta no hará... Por si me cae... Que lo estoy viendo... Vengo por acá... Por acá... Por acá... Por acá... Por acá... No... Uy... Vale... Pues esto es un atajo... No es que me haya caído de tal... No, no, no... Es un atajo que yo ya conocí... Y después aquí tengo que venir... Tomo esto... Me da... Las botas... Ajá... Ahora vengo por acá... Aquí tengo que hacer un parkour... Que... Que se me hace... Difícil... Completar... Porque no se me da el parkour... Más que nada... Pero bueno... Aquí estoy... Vale... Acá... Ahora subo... Y ya podría llegar aquí... Vale... 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 Sigo... 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 ¿Dónde está el otro? Acá... Ok... Aquí... Vamos por aquí... Vale... 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 Vamos por acá... Vale... Más por acá... Y... Por... Me acabo en todo... Por acá... Ajá... Después vamos por acá... Por acá... Vale... Vale... Esto ya me está saliendo mejor... Vale... Porque la primera vez que lo hice... Aquí dure como unos 10 minutos... Porque es que... Que lo podría haber hecho en creativo... Pero decía... No... Es que... El objetivo realmente es... Que intente pasar menos supervivencia... Y ya si veo que no puedo... Pues... Me hago en creativo... A... Super... Salto... Vale... Es infinito... Es infinito... Hasta que me tomé una... Un cubo de leche que me quite... Este... El efecto de la poción... Ok... 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 Esto por acá... Y llego... Ajá... Ahora... Aquí... Aquí es donde tengo que tomar... Uno de estos... Vasos de leche... Uno de estos vasos... Una... Uno de estos cubos de leche... Y que más me manda... Regeneración 2... Vale... Ok... Que me dura... 12 minutos... Ehm... Por acá... Por acá caigo... Pero... Es que... A ver... Allá abajo dice que... Que suba para después bajar... Oye... Que extraño se vio ese movimiento... Pero... Pero... No sé si es que me tengo que tomar por aquí... O que tengo que seguir por ahí... Tal y como lo vi en un video... Así que yo creo que es... Seguir... Así que voy a tomar otra vez esto de la regeneración 2... Mmm... Una poción... Vengo por acá... Y me caigo... Me caigo... Me caigo... Y no sé donde quedaron las manzanas... Ah... Vale... Pues... Ya no tengo manzanas... No, 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 no... Esto se acerca... Debería desactivar esto del juego... Debería... Debería... Listo... Waypoints... Ya está en desfuncionamiento... No, pues es que realmente no sé... No, eh... No sabría... A ver... A ver... Eso me dio esperanza... De intentarlo... Otra vez... Última... La vencida... Y ahora aquí dice que tengo que saltar... Que me... Debo sentir libre de saltar... Aquí... Muy bien... La última fue la vencida... Ok... Ok... Después aquí subo... Esto... Esto no lo había visto... Oh... Acceso venerado... Ah... Vale... No, no, no... No puede ser... No puede ser... Es que justo aquí dice que tengo que tocar... El... El botón dorado... Y esos otros botones... No, eh... No los había visto realmente... La... La última vez que pasé por aquí... Y pues dije... Bueno pues... Quizás es de algo... De una función del mapa... Que no sabía... Que no conocía y tal... Y... No, nada... Que si tenía que ir... A tocar el botón dorado... Solo el botón... Que no... No, no, no... Esto es trampa... Esto es trampa... Esto es trampa... Ok... Vale... 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 Ahí está... Lo caigo aquí... Y ahora... Botón dorado... Que está por... Acá... O... O no... Si, si... Está por acá... Le doy esto... Y aparecí... En este... En esta tipo de estructura... Que está bastante genial... Eh... Lo que pasa es que... A ver... Si con los shaders... Pues... Se ve tal y como debe ser... Vale... Que con los shaders... Pues se ve bastante genial... O sea... Se ve un poquito... Pero bueno... No importa... Tomo esto... A la super velocidad... Corro más rápido... De lo que se cargan los... Los chunks... Genial... Y por acá... Aquí subo... Y tal... Creo que no es que la vecina... Este golpeando... La pared... Creo que es su... 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 Su lavadora... Bueno... Que igual molesta... Vengo por acá... Bueno... Que al final... Igual y termino... Haciendo todo esto... Porque... Yo tenía pensado no hacerlo... Pero... No hay otra... Esto por acá... Después esto por acá... Todo esto... Esto así... Esto así... Esto así... Esto así... Y... Que si caigo... No voy a morir... Este... O tengo menos probabilidades... De morir... Pero... Pues ya nada más tengo... Y el último... Waypoint... No sé dónde... Estaba... No... Simplemente... Simple y sencillamente... Si me caigo... Lo voy a poner en red... Ah... Vale... Vale... Me pase esta... Pero creo que... El... El que es... El difícil es este... ¿Verdad? Si, si, si... Es que esta super largo... Vengo por acá... 38... Vengo por acá... Vengo por acá... 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 Es que esto debería ser... Lo más rápido... Bueno... Ya debería quitar eso... El waypoint... De la última muerte... Al final... Aquí siento extraño... Dice que va a 39 FPS... Pero yo siento así como que... Este... Me da tirones... O creo... Creo que es por los bloques de comandos... Que... Que justo me camine la velocidad... O no tengo ni idea... Ven... Ven... Acabe de pasar algo así... Ay... No tengo ni idea... Porque... Vale... Sigo con esto... Que ya casi lo termine... Sería una pena que ahorita... Uy... Vale... Te voy a decir... Sería una pena que ahorita muriera... Y pensé que me iba a caer... Hasta abajo del... Se los dije... Se los dije... Dije... No voy a decir nada... Porque me va a pasar... Dije... Sería una pena que ahorita me cayera... Y me caigo... Y... Pero... Pero me caía... A... A una capa... Sabes... Dije... Bueno pues... Lo que quería decir era... Que sería una pena que ahorita me cayera... Hasta abajo del todo... Y justo cuando lo dije... Me caía hasta abajo del todo... A... A... Voy a intentar completar esto... Por dignidad... Más que no... Es que... El parkour... A mí me trata... Fatal... Se burla de mí... Y... No voy a dejar que... Que... Se burlen de mí... Vale... Otra vez... Estoy a la mitad... Solo no mires cuánto te... Queda... Porque... La vez que lo miro... Y justo cuando lo veo... Me voy para arriba... Porque... Bueno pues... Ya me falta poco... Sin comentarios... Sin... Comenta... Sin comentarios... Sin comentarios... No, no, no... Que no tenía que mirar para arriba... A ver... Digamos que aquí vamos a un 70%... A ver... A ver... Descansa... Respira... Sigue... A ver... A tres... A tres... A tres... Hay que llegar... A la cinta... Anda... 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 A ver... ¿Qué hice? Ajá... Vale... Por aquí... Eso que acabo de poner... Es un Waypoint... Creo... Continuo con esto... Que esto... A ver... Si se va poniendo un poco difícil... Sobre todo... El parkour más difícil... Es en el que sube... ¿Sabes? Mmm... Es que... Creo que si no le presto atención... No le pasa nada... Pero justo cuando lo menciono... Es cuando pasa algo... Ahí casi muero... Bueno... 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 Yo voy a hacer aquí... Un tipo Waypoint... Vale... Desde aquí... Continuo... Pusen velocidad... Es que... De verdad... Que si vinieron arriba... Porque yo nunca había visto... Uno de esos mapas... De Spring Race... Este... Con parkour... Que fuera en supervivencia... Es que... Es que ahí... Se la jugaron... Y se la jugaron mucho... Además... Yo supongo que me da super salto... Y caigo... Aquí es un Waypoint... Y esto... Tengo... Vale... Ya no tengo super salto... Eh... Me iba tomando estos cubos de... Con leche pego... Uno de esos cubos de leche... ¿Por qué siempre le cambio el nombre a estos? Pero... Pero no... Vi... Un video de un youtuber... Yes... Mmm... Eh... Vi un video de un youtuber... Este... Que... Que... Que usaba además de la poción de velocidad 3... Que tal... Ah... Velocidad 12... Pensé que era 3... Este... Que usaba una poción de salto... Y yo pensé que... Que... Que se la encontraba en el mapa y así... Pero no... Parece que la tomó de frente... Eh... Eso es lo que dice al principio... De la bandera y tal... Que... Al final... No, no, no... No voy a decir nada... Vale... Me acaban de interrumpir así que lo puse... De... 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 De día... Porque esto se... Se hizo noche... Y tal... Y... Y no sé por qué... Me regreso hasta acá... Supone... Que debería... A ver... Que es un waypoint... O sea... Si paso la bandera... Me regreso a la bandera... Pero si no paso la bandera... Me regreso a la bandera... Me regreso a la bandera... Que esta... Esta... Esfera... Esta medio deforme... Ah... Yo no mas digo que... Que el que hizo la esfera... Se equivoco un poquito... A menos que no sea una esfera... Que sea otra cosa... O sea... Que tenga forma de... De algo y tal... Vale... Sigo con esto... Sigo con esto... Sigo con esto... Es que no me quiero ir arriba... Vale... Bueno... Bueno... Ay... Ay... Perdón... Perdón... Nunca estoy de vuelta... Y todo esto... Vale... Vale... Yo voy a volver aquí... Donde estaba... Donde estaba esto... Porque... Hay... Completar lo otro... Al principio... Solo lo complete por... Pues... Por suerte... Porque... No creo que... Si lo vuelvo a hacer... Lo vuelvo a completar bien... Además que eso es un... Revisado... O sea... No... No sé por qué me la estoy jugando... Y estoy intentando... Que todo esto me salga bien... Porque... Que no va a salir... Vale... Vale... Ok... 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 Eh... La bandera... Australiana... Sigo con aquí... Sigo por aquí... ¿Por qué digo? Sigo con aquí... Pero aquí tengo esto... Que me da velocidad... Vengo por acá... Que dice al fondo... That way... Que dice... Go, go... si caigo aquí no sé dónde estará el wave point pero no lo quiero es por acá ya se me quitó esto de la velocidad es que el problema no es el parkour de bajada sino es el parkour de subida venga, 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 venga que al final puede ser que lo haga ok, subo por aquí, subo por acá como decía, subo por acá, subo por acá subo por acá, para acá aquí para dónde? o sigo con esto bueno, pero esto ya es más fácil creo aquí tengo que sacar esto y me transporta a este lugar ahí hay algo que yo había visto antes cuando estaba en creativo y tal y que dice esta señal es una total perdida de todo tiempo es que siempre me equivoco en lo primero, en lo primerito que dice? ok ah, vale, yo lo acabé, en serio? y acá que más hay? gracias 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 ¿O no? ¿O no? Vale, vale, en la... Espero que no se escuche, esa es la maldita vecina. Vale, tuve que apostarlo un momento porque estaban aquí los vecinos gritando así como si esta fuera su casa. O sea, están gritando al lado de la casa, pero se escucha hasta acá. Sí, este, donde descargue esto, decía que le diera, que pusieron un link a su canal de YouTube y tal, así que lo voy a poner. Así que no te preocupes. Hicieron este mapa en dos días. Así que este no es nuestro mejor trabajo. Antes de juzgar, por favor ve nuestros otros mapas. Vale, vale, vale. Gracias por jugar y por completar nuestro mapa. Y nosotros sinceramente esperamos que te hayas divertido. Sí, 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 sí me divertí. Realmente me divertí porque los parkour no estuvieron tan difíciles, así que no estuve muriendo todo el rato. Vale, pues esto sería todo. Y bueno, les voy a dejar en la descripción el canal de su creador y también un link al foro del mapa y la descarga del mapa también. Y bueno, pues esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!